muy buenas chicas muy buenas chicos atentos a la siguiente noticia youtube lanzará un servicio de suscripción mensual para ver vídeos sin publicidad la información que os voy a contar a continuación es la que hay no todavía no hay más detalles todavía no se sabe pues ciertas cosas si esto va a ser por cada youtuber más por estilo tweets si esto va a ser global no cómo se va a hacer esa suscripción si particularmente con cada youtuber o por cada canal me quiero referir o si va a ser un servicio global no pero lo que sí lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que youtube va a lanzar un servicio de suscripción mensual que permitirá a los usuarios ver todos los vídeos que ofrece la plataforma sin encontrarse anuncios en una vez confirmado la filial de google en un correo enviado a sus partners la compañía no ha concretado a cuanto ascenderá la suscripción aunque se está rumoreando que por bueno podría ser con unos 10 dólares euros no al mes según este correo la decisión de introducir este servicio premium se basa en el éxito de youtube music que pues permite a los usuarios crecer bueno acceder a la biblioteca de google play y a los vídeos musicales de youtube sin publicidad por 7,99 dólares al mes y han dicho que por bueno todavía no pueden ofrecer más detalles que por lo que sí que quieren es dar a los usuarios más opciones de disfrutar del contenido que les gusta y a los creadores de youtube más oportunidades de obtener ingresos y dicen que esto siempre está en sus prioridades o sea que no hacen esto para intentar joder al creador sino al revés no para que gane más dinero y dicen que al crear esta nueva oferta generarán una nueva fuente de ingresos que complementará aquella que se obtiene gracias a la publicidad y dice que youtube pagará a sus socios un 55 por ciento de los ingresos de dos totales que vendrán determinados de las visitas mensuales y el tiempo de visionado del contenido los partners tendrán la posibilidad o sea cada youtuber tendrá la posibilidad de marcar sus vídeos como premium para que sólo los suscriptores de pago puedan verlos por lo tanto sinceramente no creo que ningún youtuber normal pues haga sus vídeos como premium para que simplemente los que pagan esa suscripción los puedan verlo con este nuevo servicio youtube entra en competencia con otras plataformas de streaming como netflix que cuenta con 57 4 millones de suscriptores y bueno ya sabéis la verdad es que yo no le daría más importancia de momento vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro y seguiremos informando así que gracias a todos por estar ahí dejar vuestro like compartir que estáis utilizando los botoncitos de aquí abajo y recordar participar en los concursos abiertos ya sabéis los juegos que regalamos don tomás gamer y yo y los carcos pero sube uno con bueno el link que hay ahí en la descripción así que un abrazo a todos like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao